Los primeros salvadoreños repatriados que quedaron varados por el cierre de puertos y aeropuertos debido al brote de coronavirus vendrían por tierra, de acuerdo a la canciller de la República, Alexandra Giltinoco. Y es que el plan para que más de 4.000 ciudadanos regresen se implementará de forma escalonada, dando prioridad a cerca de 300 personas que por su condición de salud o de edad serán los primeros en cumplir la cuarentena al volver. Ayer autobuses ya se desplazan en la región para facilitar el retorno de los compatriotas. Ya ayer por la noche salió un bus para Belice, salimos para Guatemala y salimos para Honduras porque es transporte terrestre. O sea, esto no se trata de que tú llegas al aeropuerto de vacaciones a Miami con tu maleta o saliste del aeropuerto de cualquier país, te montas en el avión y te venís a tu casa. O sea, hay una serie de procedimientos que se tienen que seguir. A las personas que tienen enfermedades crónicas, a las familias que están con niños menores, a mujeres embarazadas y a mujeres. Pero el camino no es fácil y lo reconoce Alexandra Gil y es que se busca que las aerolíneas puedan llegar a un acuerdo con el Ejecutivo para que se puedan respetar ciertas condiciones. Para que las aerolíneas nos puedan o les puedan respetar a todas esas personas que habían comprado tiquete para regresar a nuestro país y que se lo validen. O sea, que no nos vengan que tienen que pagar 800 dólares más o 1.100 dólares más. No, esas son negociaciones que estamos haciendo, negociaciones duras y esperamos, realmente esperamos la colaboración de todas las aerolíneas para que nos ayuden en el sentido financiero y logístico a regresar a todas esas personas. La canciller dio esas declaraciones luego de llegar a la Corte Suprema de Justicia a presentar el informe de tres días que detallan los argumentos expuestos ante los amparos que presentaron los varados y donde el gobierno desmiente los señalamientos. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos.